Mujer Mujer dime que has hecho con tu vida Y a nadie le has querido confiar Dime si se han jurado las heridas O sigues ocultando la verdad Mujer noto en tu rostro la tristeza De tus ojos una lágrima a brotar Pero verte para mi fue una sorpresa Lo menos que me podía yo imaginar Te has dado cuenta que no te han dicho mentiras Que tengo a otra que conmigo quiere estar Cuando lamento el no haberlo compartido Junto contigo estuviste en tu lugar Mujer tu grande esfuerzo ha sido en vano Y ahora perdona te tengo que dejar Me alegro mucho que me hayas visitado Dale un saludo de mi parte a los demás Me alegro mucho que me hayas visitado Dale un saludo de mi parte a los demás Mujer Dame de recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste temer Ya será muy tarde pa' llorar Así duérvano que pretendas Que volvamos a empezar Es ya muy tarde amor cobarde Nuestro amor ya compró su final Dame de recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste temer Ya será muy tarde pa' llorar Dame de recuerdo a tu mamá Dame de recuerdo a tu papá Siempre quisieron aconsejarte Pero tú nunca quisiste escuchar Dame de recuerdo a tu mamá Si un amor no pudiste temer Ya será muy tarde pa' llorar Ocuta yango No quiero verte llorando Si un amor no pudiste temer Que tú quieres que yo haga mujer ¡Gracias! 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 Ya será muy tarde pa' llorar Buscando un nuevo querer Con llanto nada vas a resolver Ya será muy tarde pa' llorar Pero triste que ya no sé Tú no quisiste comprender No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte llorando Ya será muy tarde pa' llorar En nuestra historia sí se está acabando Ya se hizo muy tarde pa' volver Ahora escucha, ándame un momento Ya será muy tarde pa' llorar Ya será, ya será, ya será, ya será Muy tarde pa' llorar Ya se hizo muy tarde pa' volver No me olvido cuando fueras a mi lado Ya será muy tarde pa' llorar Te lo digo con sentimiento Ya se hizo muy tarde pa' volver Dime, 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 dime Ya será muy tarde pa' llorar Adiós mujer de mi vida Ya se hizo muy tarde pa' volver Adiós mujer Adiós mujer de mi vida Dime, 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 dime town